Laura Molina, ayudante fiscal de la Fiscalía Descentralizada de Valcarce. Laura Molina, esto es así, bienvenida a Reperfilar. Siguen buscando a Hugo Sotelo. ¿Qué tal? Buenas noches. En realidad hace una hora que fue habido. Ah, fue encontrado. Fue encontrado, sí, hace una hora, una hora y media aproximadamente, en Ayacucho. Bien. ¿Y qué nos podés adelantar de esta resolución de la causa? Entonces, ¿había huido? ¿Había pasado algo por lo cual él se fue? No, todavía no le recibimos declaración. Él está bien, no tiene lesiones visibles, está bien de salud. Fue ubicado en un camino vecinal de Ayacucho. En este momento lo está yendo a buscar parte de su familia y además personal de la DDI de acá de Valcarce. Pero todavía no le pudimos recibir declaración porque está un poco desorientado, ¿sí? No sabemos si por el tiempo que llevaba desaparecido, no sabemos en qué estado ha estado desde el sábado ahora. Entonces, todavía, si bien está bien físicamente, no está en condiciones de prestar declaración por el momento. Bien, Molina. ¿Y cómo se produjo el hallazgo? ¿Fue reportado o fue encontrado por algún efectivo de seguridad? ¿O él mismo se dio a noticia? Digamos, él dijo que era él quien estaba desaparecido. No, no, no. Lo encontró personal policial de Ayacucho. Él no se había reportado en ninguna comisaría ni en ningún lugar público, sino que lo encontró personal de Ayacucho. Por eso, le vuelvo a repetir, él está un poco desorientado, no está pudiendo ubicarse todavía en tiempo y espacio. Si bien está bien físicamente, ya bien ingresó al hospital de Ayacucho y una vez que tenga el alta ahí, se lo va a traer a Valcarce. Seguramente ingrese de nuevo al hospital de Valcarce para que tenga unos controles más exhaustivos. Y una vez que esté en condiciones, le vamos a tomar declaración y ahí vamos a saber exactamente, bueno, qué hizo desde el sábado, que es el día que desaparece a la mañana, hasta hoy. Bien, Laura Molina, le agradecemos entonces y damos la buena noticia de que Hugo Sotelo por lo menos fue encontrado. Después ya nos iremos enterando de qué es lo que pasó y qué llevó a esta desaparición de dos días. Estaremos en contacto. Le agradecemos haber estado en Reperfilat y habernos dicho esta buena novedad sobre...